Gracias por permanecer con nosotros. Vamos a compartir con ustedes en este momento la decimocuarta entrega de la encuesta nacional de opinión pública que ha venido realizando el grupo de comunicación AC de Media. Tenemos con nosotros en esta oportunidad a Napoleón de la Cruz, director de prensa de EN Televisión, Belki Castillo, directora de Proceso.com.do, Salvador Sánchez, director de 7Dias.com.do, Daniel Cántara, un servidor presidente del grupo de comunicación AC de Media que integran los siguientes medios. La Arena 92.5 para la región norte, la 107.7 para todo el país, la Super 7, 14 TV, EN Televisión, Canales 31 y 33, Ahora TV, Canal 35, Televisión Abierta, TurismoGlobal.com. Estos medios van o están compartiendo con todo el público que nos sigue a través de las redes sociales, además, el resultado de esta encuesta que tiene un detalle particular y es medir cómo percibió la población el debate entre tres candidatos a la presidencia de la República que se llevó a cabo la semana pasada. El debate entre el presidente Luis Sabinader, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, el doctor Leonel Fernández, candidato a la presidencia por el Partido Fuerza del Pueblo, el licenciado Abel Martínez Durán, candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Belki Castillo, buenas. Buenas noches. A 21 días para las elecciones y cuatro después del debate. Ahora tenemos que decir buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende de la hora en que nos vean. Salvador Sánchez. Buenas. Parece ser que un proceso electoral que ha corrido con algunas taras, al final va a salir bien en términos de las votaciones. Parece ser el transfugismo lo ha marcado y estamos ya a días de que se dé como proceso, pero vamos a ver qué sucede en 19 días, además de las encuestas. 19 días y 500 noches, señor Napoleón de la Cruz. Así mismo es. Gracias, Dani, gracias a todos los que nos siguen. Realmente, esta entrega de esta decimocuarta encuesta muestra el esfuerzo del grupo ACD Media para que usted, que está en su casa, tenga un juicio acabado de una radiografía, de un instante que para muchos podría ayudar o no en lo que podrían ser los resultados el 19 de mayo. Bueno, vamos a compartir con ustedes la ficha técnica, el tamaño de la muestra es 1.200, el margen de errores de más o menos 2.8%, nivel de confianza 95%, es un cuestionario estructurado y la fuerza de campo 25 encuestadores y 5 supervisores. La fecha en la que se estuvo midiendo en el campo es del 25 al 27 del mes de abril. Hasta ayer estuvimos midiendo, haciendo este tipo de encuesta presencial, no por teléfono, persona a persona, 1.200 muestras. Pues, vamos a ver, la primera parte, cuáles son los principales problemas del país, Belki Castillo. Principales problemas del país, sigue en la delantera, alto costo de la vida, 38.1%, violencia, delincuencias, robos, inseguridad, 35.1%, desempleo, 5.8%, corrupción, 2.3%, migración haitiana, 2.3%, la pobreza, 2.2%, educación, 2.2%, la basura, 1.4%, el presidente Abinader para un 1.1% se constituye en un problema, la salud, igual 1.1%, el tema del agua potable, 0.8%, feminicidios, 0.2%, otros, 4.3%, ninguno, un 2.2% y dijo no saber, 1.1%. Pasamos a ver ahora, ¿cómo marcha el país según la población encuestada? Salvador Sánchez. Marcha del país, buen camino, mal camino, no sabe. En enero había una diferencia marcada, un 53.6% de la gente entendía que andábamos por mal camino, mientras un 41.9% decía que andábamos por buen camino. Ese 41.9% subió a 45.3% en febrero, que decía que andábamos por buen camino, y se redujo el porcentaje de gente que entendía que andábamos por mal camino a un 49.8%. En marzo, un 45.1% se mantuvo en ese porcentaje prácticamente, diciendo que andábamos por buen camino, un 51.2%, ahí subió en marzo, entendía que andábamos por mal camino. En abril, se mantiene el porcentaje de los 45, sobre los 45% de gente que entiende que vamos por buen camino, y un 51.8%, más de la mitad de la población entiende que vamos por mal camino. Lo que quiere decir que prácticamente, dado que hay un 3.1% que dice no saber, la gente está dividida en términos porcentuales, de manera muy cercana, entre el mal camino y el buen camino. Y no ha habido variación importante. No, no. En ambos casos, en la percepción de la gente sobre si andamos, si el país marcha bien o anda por mal camino, la variación no es tan significativa. Si hacemos la comparación desde enero del presente año hasta el 25 al 27 de este mes de abril, cuando hicimos esta medición, es prácticamente muy parecida a la valoración de la población. Sí, es un 2 o 3% porcentual, pero al final el promedio de la mitad de la población mantiene la constancia de que vamos por mal camino. Pues vamos a ver ahora la popularidad del presidente de la república, señor Napoleón de la Cruz. La popularidad del presidente de la república, hay tres niveles, quien se aprueba, no sabe y desaprueba. En febrero, el 57% aprobaba la popularidad del presidente. Eso, Napoleón, vamos a hacer el apunte, eso es en febrero del año... Del año... Del año 23. Exacto, el año pasado. Un cuento de las publicaciones que hemos hecho para que quien quiera entrar en el análisis tenga la data desde febrero del año 23. Exacto, es la constancia, pero vamos a comenzar hacia ahora actualmente. En abril, la popularidad del presidente se sitúa en 63.8, frente a un 34.9, que lo desaprueba ahí en 1.3, que dice no saber. Es decir, está por 60, por encima del 63%. Entonces, si hacemos la comparación desde febrero del año pasado hasta ahora, es la siguiente. En febrero del 23, el 57% aprobaba la popularidad del presidente, frente a un 41% que la desaprobaba. 1.3, no sabía. En septiembre, ahí aumentó la popularidad del presidente con 59.3, que la aprobaba. Un 38.6, la desaprobaba. Y un 2.1, dice no saber. En noviembre, sigue aumentando la popularidad del presidente con 63.2, que la aprobaba. Un 34.4, la desaprobaba. Y no sabía 2.2. En enero de este año, el dato es el siguiente. El presidente tiene una aprobación de 61.2%, 2.8, dice que no sabe, y 36% la desaprobaba. En febrero, con relación al febrero anterior, 65.4 la aprobaba, frente a un 57% del año pasado. Es decir, que aumentó un 8.4, de un año a otro. Ah, exacto. Ahí, en febrero de este año, 38.8 la desaprueba, frente a un 41.3 de febrero del año anterior. 2.8, dice no saber. Y como comenzamos, actualmente, al día de esta encuesta, el 63.8 aprueba, frente a un 34.9. Y ahí entra lo que hemos visto en todas nuestras mediciones. La aprobación del presidente sobrepasa la actual, en 10 puntos porcentual, lo que desaprueba del gobierno. Es decir, la mayoría, cuando la pregunta de la gente, ¿cómo está la situación, el país, anda mal? La mitad de la población, generalmente, dice que anda mal. Y si tú prorrateas eso, el 60% dice que el presidente está bien. Bueno, el punto más alto, el nivel más alto de popularidad del presidente Abinader, en los estudios de ACD Media, se registró en febrero del año 24, con 65.4% de popularidad. Y ha disminuido dos puntos porcentuales, 2.4%, ha disminuido con respecto a la medición de abril del presente mes. Pero ha sido una constante. Después que llegó a los 60, a la simpatía sobre los 60, más nunca ha bajado. En noviembre. O sea, en noviembre del 2023 alcanzó el 63.2%. De ahí para acá, ha sido constante, sobre el 60%, en términos de popularidad del presidente. Es correcto. A pesar de la diferencia que hay con respecto a la valoración de cómo va la situación. Bueno, ahora vamos a ver la audiencia del debate electoral. Esto es importante. Estamos refiriéndonos al debate en el que participó el presidente de la República, el doctor Leonel Fernández también, como candidato de Fuerza del Pueblo, el presidente de la República, candidato del PRM, Abel Martínez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver el resultado. Dice lo siguiente. Dio seguimiento al debate electoral presidencial. El 53% dice que no lo siguió, no lo vio. El 47% de la población sí lo siguió. Y pueden observar, a los que nos siguen por televisión, la distribución. Quienes estuvieron en la zona metropolitana, Santiago, en la parte norte, en la parte sur, en la parte este. Como se aprecia, los que siguieron el debate mayormente estuvieron en la parte sur del país. Y los que no siguieron el debate, 43.8, es la parte que no lo siguió. O sea, parece que el sur tenía mucho más interés, pero sin embargo, tiene la menor puntuación de los que no lo siguieron. En la parte metropolitana, el 42.7 siguió el debate, 57.3 no lo siguió. En la parte de Santiago, el 40.8 siguió el debate, 59.2 no lo siguió. En la parte norte, 45 sí lo siguió, 54.5 no lo siguió. En la parte sur, 56.2 lo siguió, 43.8 no lo siguió. En la parte este, el 50% de la población lo siguió y el otro 50% no lo siguió. Yo quiero hacer una puntualización respecto a eso. Tú sabes que la clase media, ustedes, los que dirigen el mundo, a veces piensan que el mundo anda detrás de nosotros. Yo juraba que la audiencia, oye, por eso es que estos estudios son importantes. Yo pensaba, medio el país entero está viendo eso, pero fíjate que es al revés. Y otro dato, la provincia donde se ha hecho la mayor inversión, donde se supone que el presidente de la república está mejor que Santiago de los Caballeros, fue donde menos lo siguieron. Oiga, no lo siguieron a él, no es a él, es al debate. No, no, cuando hablo del debate te hablo por el interés que se supone que marca y como se supone también que el debate también, que la capital se resuelve el mundo. Lo que pasa es que el debate es importante para ciertas personas. Nosotros como periodistas estábamos obligados a seguir el debate. Hay quien tenía en ese momento una película que ver, hay quien estaba en un juego de dominó, por ejemplo, hay quien estaba donde la novia, visitando la novia, no estaba en debate. El mundo lo gira en torno a la política necesariamente, en bolata. Que seguir el debate, seguir a un candidato también, porque yo puedo decir, voy a verlo porque Leonel va a acabar con los demás. Yo puedo decir, voy a verlo porque Abinader tiene más que exhibir que los demás. Y voy a ir a verlo, lo que le pasó a muchos, que le sorprendió a Abel Martín. Sí, sí. O sea que es por los candidatos. Ahora vamos a ver otra cosa. ¿Por dónde siguió el debate electoral convocado por Ángel para candidatos a la presidencia de la república? Esta parte la vamos a comentar o se la vamos a ofrecer cuando regresemos de la pausa. Abinader